Todos los que trabajan en estos centros, no se desalienten, sigan hacia adelante, que estamos en el proceso de un cambio, de un mejor algún sistema penitenciario en la República Dominicana. Compartir el dolor, ser solidario con esta familia, ser solidario con todos ellos que hoy tienen un ser querido. Con su mamá, nadie, nadie está preparado para enterrar a un niño, nadie. Y hoy, viendo a este joven, joven, un niño, cumplió su deber, hizo lo que tenía que hacer, y sin embargo, por cumplir su deber de fior romántica en la vida. Como símbolo, del patrotismo mostrado por Stalin, Bolanco, Amarante, en el desempeño de sus funciones. Para nosotros, un ejemplo a seguir. Con sus acciones, sembra en nosotros mucho cariño, mucho amor, y será un ejemplo eterno a seguir en nuestra institución. Su hijo, para nosotros, estará siempre en nuestros corazones, y será el aliento de vida para nosotros seguir adelante con esta reforma penitenciaria. Le entregamos la bandera nacional, aquí usted la tiene en sus manos, de nuestra institución. Gracias, gracias, y esto es más que agradecido de todos ustedes, y espero que sigan el ejemplo de él, y el ejemplo de ustedes también, que son muy buenos también. Los quiero a todos mis hijos, en mí, ustedes pueden tener un padre, ustedes pidieron un hermano, pero conmigo tienen un padre. Gracias, gracias por todo. Gracias, gracias. Gracias, gracias. A un compañero, a un agente policiario que una mañana del 8 de noviembre del 2005 en Santiago el Procurador General de la República residió en la fortaleza de la segunda brigada cuando venía de San Francisco de Macorís de ser un joven, honesto, deportista, trabajador y estudioso. El 18 de julio del 2006, antes del Magistrado Procurador General de la República lo graduó de agente de vigilancia y tratamiento penitenciario. Siempre fue ejemplar, ejemplar en su proceso de formación y ejemplar durante los ocho años de servicio que tuvo con nosotros. ¡Fuerza! 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 ¡Suscríbete al canal!